En el centro de la isla quizás teníamos 30, 40 patrulleros escolares aproximadamente. Hoy tenemos cerca de 400 estudiantes en el centro de la isla. Y es gracias a ustedes, gracias a la facultad de la escuela, jóvenes, niños y padres. Si queremos cambiar dramáticamente la historia de los pueblos de Puerto Rico, muy especialmente los del pueblo de la montaña, los mejores pueblos de Puerto Rico son los nuestros. Si queremos cambiarla dramáticamente, tenemos que hacer cambios dramáticos también. Y comenzamos a hacer esos cambios con nuestros niños, nuestros jóvenes, que son el futuro de estos pueblos. Son los jóvenes que van a estar dirigiendo la alcaldía, la cámara de representantes, las escuelas. Son los líderes del futuro. Pero no podemos aspirar a tener líderes si no le damos las herramientas. No podemos ser legisladores, alcaldes, gobernadores. Coronel de la policía, si nosotros, los que hoy tenemos la responsabilidad que el pueblo nos delegó, no se las damos a ustedes las herramientas. Y en la montaña, en el centro de la isla, jóvenes, los estamos preparando, los estamos ayudando para que tengan un mejor futuro. Ya hoy juramentamos 400 niños más. El año pasado no había estudiantes de la escuela intermedia. Este año hay estudiantes de la escuela intermedia. Por segundo año consecutivo, juramentamos niños y jóvenes del programa de educación especial. Niños que tienen mucho que aportar a este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!